Allí, así una mica allí, por eso hasta los dos huesos se quebró. Le digo a tía Jovita y no fuiste al doctor para que le pusieran yeso. Ajá, le hicieron yeso, le hicieron yeso dos meses, cuando salió este y ya colgó, no pegaba. No le quedó bien su mano, tía Jovita. Ah, por aquí me encontré a mis amigos, voy a dar de comer. A ver. Y por ahí hay mucha basura, pero ya se acercaron ellos a comer. Son animalitos que andan solos, no sé si por aquí anda su dueño. Pues por aquí los voy a seguir acompañando a estos animalitos que ya están comiendo lo que es la croqueta. Y sí que tienen hambre, están un poco delgados ellos. Sí, ahorita estamos continuando con nuestro recorrido. Aquí sigo acompañando aquí a los guaguau. Órale. Ya me encuentro aquí dentro de la casa de tía Jovita y le agradezco mucho allá al amigo el que vende tortillas. Él me avisó, tía Jovita, que yo la viniera a visitar porque usted necesita una ayuda. Esta ayuda es de parte de nuestros paisanos que se encuentran en los Estados Unidos. Ah, te encuentras en los Estados Unidos. El muchacho que vende tortillas ahorita no está conmigo. ¿Ah, no está? Le marqué, pero no me contestó. Ah, sí. Dice que vino temprano. No va a estar porque viene un señor visitarlo. Dice, por eso estoy. Aquí me arredilla tanto suele, no puedo caminar. No puede estar caminando. Sí. Sí, tía Jovita. Y es el motivo que ya estoy aquí dentro de lo que es su casa, pues para entregarle esta ayuda. Ajá. También por ahí viene el pollo. Se lo voy a entregar, tía Jovita. Sí, tía Jovita. Y su ayuda, ahí está. Sí, tía Jovita. Le digo, tía Jovita, ¿y no fuiste al doctor para que le pusieran yeso? Ajá. Le hicieron yeso, yeso dos meses. Cuando salió este y ya colgó, no pegaba. No le quedó bien su mano, tía Jovita. Ajá. Puedo caminar, no puedo. ¿Cuántos años tiene usted? Tiene 80, 85 por ahí. ¿85 años? Le compré un pollo. Bueno, mire, tía Jovita. Sí, es usted. Por favor, recibir este pollo. Para que ahorita coma usted. Gracias, tía Jovita. Y ahorita me siento. Siéntate la silla. Sí, gracias. Y aún así ella trabaja, le gusta. ¿Verdad, tía? Sí. Aún así usted anda trabajando. Sí. Viene usted a ayudarme. Gracias a Dios que lo va a pagar. Si yo no voy, yo puedo pagar, pero Dios lo paga. Su trabajo. Su ayuda, que le está tejiendo conmigo. Sí, tía Jovita. Mire, con permiso, le voy a comenzar a calentar su pollo. Ajá. Para que comas tú un taco. Sí. ¿Puedo allí ocupar el bracero? Sí. Ah, bueno. Con permiso, tía Jovita, ya me siento. Ajá. Bueno, de hecho, ahí está el bracero de tía Jovita, aquí al fondo. Y es donde ahorita vamos a calentar el pollo. Y tía Jovita, todo por aquí anda. El detalle se ve que aquí entra lo que es el agua. Porque está húmedo, o sea, la corriente entra a través de estos carrizos. La respiración de tía Jovita ya es muy, muy rápida. Tía. Tía Jovita. ¿Eh? Le cuesta respirar, ¿verdad? Sí. ¿No estás enfermita de los pulmones? Ya no oigo bien, ya no. Ah, ya no escucha usted bien. Ya no oigo, ya pasó daño, ya. Ya quiero medir, nomás mi pie, hace así, duele mucho. Le duelen los pies también. Ajá, no, el doctor y el cheta nomás, unos cuantos días, ya. Es que le dan una medicina que es controlada. Sí. Le vamos a calentar el pollo, tía. Ahorita. Bueno. Siéntate usted pues. Yo le estoy diciendo a tía Jovita que nosotros le vamos a calentar el pollo. Y tía Jovita es la que está ahí. No hay leña, no hay. Compro leña, compro. Todo, mira, cómo está mi casa. Ah, usted compra la leña. Agua. Sí, es lo que estoy viendo, tía Jovita. Veo que sí le entra el agua. Vamos a poner el pollo en la lumbre, tía. Ajá. En lo que por aquí le colocamos bien lo que es la ayuda. Ajá. Eh, tía Jovita. Petate lo estamos preparando para colocar lo que es la ayuda. Basta poner aceite, tía. Está bien. Ah, bueno. Ya tía Jovita le puso aceite. Otro poquito. Siéntate, va a almorzar. Sí, tía Jovita. Va a almorzar. Muchas gracias. De hecho, desde que llegué, tía Jovita me anda ofreciendo una silla, pero pues no. ¿Ese es el pollo, se caliente? Lo pongo, yo lo pongo, tía. Ya voy. ¿Se caliente, pues? Ya, ya quiere que se ponga. Ahí está quemando este. Ya, ya voy. Ya lo coloqué, mire. Ya quedó el pollo. Y ahí para que coma sabroso hoy, tía Jovita. Un delicioso pollo. Y de hecho, acostumbramos a calentarlo ya que en el trayecto, pues sí, son varias horas. En algunas ocasiones son varias horas para llegar. Y en el camino, el pollo, pues sí llega a enfriarse. Es el motivo en el cual se le da una calentadita. Entonces, ¿no vino el muchacho que vende tortillas? No, tía Jovita no vino. De hecho, así lo repito, hay un joven que me avisó que yo viniera a visitar a tía Jovita. El joven, él le regala las tortillas a tía Jovita. Ya está listo el pollo, tía Jovita. Listo. El detalle es la respiración de tía Jovita y pues su mano. Está sabroso el pollo. Mande. Está sabroso. Mande el pollo. Ah, que yo coma pollo. Mande. Está bien, tía Jovita. Ya voy a comer un poquito. Gracias. Gracias. Mande. Sí. Bueno, con el permiso de tía Jovita, yo me voy a comer un taco. Invitación que me está haciendo ella. Tía Jovita nos acaba de explicar de que ella acaba de almorzar. Yo no logro ver qué es lo que ella almorzó. Sinceramente, pues no estoy viendo comida aquí. Y pues yo me preparo un taco. Y así va quedando. Ahí con los palitos. Lo que es la cebolla. Y lo que es el picante. Así quedó mi taco. Muchas gracias, tía Jovita. Gracias. Muchas gracias. Le digo, tía Jovita, usted también toma Coca-Cola. ¿Usted también toma Coca? Ajá. ¿Sí? Sí, ya tomé. No puedo tomar Coca, dice la doctora. Ah, mejor no hay que tomarla entonces. Ajá. Muchas gracias. Sí. Gracias, tía Jovita. Muchas gracias por recibirme aquí en su casa, tía Jovita. Muchas gracias. De hecho, a tía Jovita le tengo que hablar fuerte, porque tía Jovita ya escucha muy poco. Sí viajamos varias horas y pues hay que regresarse ahora. Tía Jovita, mire, le voy a dejar mil pesos. Puede tomarlos. Esos mil pesos es de parte de nuestros suscriptores y seguidores. Le estamos dejando mil pesos. Mil pesos. Sí, tía Jovita. Tiene el pie. Gracias por contarlo. Mil pesos. Y aparte le voy a dejar otros mil pesos. Ajá. En total le dejé dos mil pesos, tía. Y ahí está tía Jovita. De hecho, ella muy atenta. Dios te lo paga tu trabajo. Yo no puedo pagar, pero Dios sabe pagar tu trabajo, Zenito. Dios te lo paga tu trabajo, Zenito. Yo no puedo pagar, pero Dios paga. Primero Dios, tía Jovita. Sí, tenito. Primero Dios. Ajá, sí. Ahí en la calle corren unos niños. ¿Quiénes son los niños los que corren? ¿Son del vecino? Sí. La voy a seguir visitando. Ajá. Tía Jovita. Además, aquí en el petate le dejé la otra ayuda. Sí. Cosas que le van a servir. Sí, pues aquí está toda la otra ayuda. Aquí, en lo que es el petate, como siempre, ocupan un petatito para colocar las ayudas. Tía Jovita, mire, con permiso. ¿Eh? Con permiso, ya vengo. Sí. Me voy a despedir de los que ahorita están viendo este video. Ya vengo, tía Jovita. Un momentito. Sí, de hecho, yo me estoy despidiendo aquí. Aquí es donde vive tía Jovita. Yo voy a seguir platicando con ella. Pues ya le dejamos lo que es la ayuda. Y la vamos a seguir visitando. Sí, gracias. Ahí continuamos con más videos. ¡Toma el refresco! ¡Toma el camino! Ah, gracias. Sí, ajá. Sí. Gracias, tía Jovita. Hijo, ya son dos refrescos que me está invitando. Ajá, vas a llegar. ¡Toma este refresco! Sí, está bien, tía Jovita. Gracias, eh. Gracias.